El desafío de jugar en primera división es mucho más amplio que la conformación de un nuevo plantel, y si bien la dirigencia de Independiente Rivadavia ya se encuentra abocada, a eso van por más. Fresco en el recuerdo ha quedado el inolvidable ascenso en Córdoba, pero en la letra ya dan vuelta a la página para empezar a escribir una nueva historia. Recorrimos junto a Mauricio Gutiérrez Pila, pro tesorero del Azul, la ciudad deportiva, el predio que posee la institución en calle Terrada, que representa un gran desafío. El proyecto es ambicioso y la reactivación del pozo de riego es el punto de partida. Cuando llegamos Independiente estaba haciendo la pretemporada en el predio FADEP, y nuestro pensamiento fue el mismo que el de todos los hinchas, todos los periodistas y todo el mundo. ¿Por qué tener que alquilar algún lugar si nosotros tenemos un lugar espectacular y muy bien ubicado? La realidad es que cuando vinimos a verlo, nos encontramos con el impedimento de que el pozo de agua que poseía la ciudad deportiva se encontraba inhabilitado y no había manera de recuperarlo. Y como pocos sabrán, poder llegar a cabo un pozo no solamente es una erogación muy grande de dinero, sino que es mucho tiempo en cuanto a gestión, aprobación y demás. Logramos hacer un convenio con la Municipalidad de Luján y hace dos semanas pudimos comenzar con el pozo. El proyecto del pozo contempla una excavación de 250 metros de profundidad. Este, como te dije, es bastante complicado poder hacer una perforación en Mendoza. El convenio realizado con la Municipalidad fue muy importante y no por nada lo empezamos a hacer ahora. Se empezó en noviembre y no hemos perdido tiempo, créeme que no hemos perdido tiempo. Hace tres semanas que está la gente trabajando acá, hay un campamento instalado y trabajamos, diría que entre 12 y 14 horas de área, solamente paran para dormir. Con mucho esfuerzo han logrado activar las primeras dos canchas en las que el plantel pudo terminar el año y en las que planean realizar buena parte de la pretemporada. La idea está, como ya es de público conocimiento, poder intentar activar de una vez fruto la ciudad deportiva. Hace un mes que venimos viniendo con el grupo de trabajo, con toda la comisión, relevando instalaciones, viendo propuestas, analizando alternativas. Lamentablemente todavía no hemos podido iniciar mucho, porque como te dije, no tenemos el agua. Esperamos poder tenerla en un plazo de tres, cuatro semanas. Y recién allí vamos a poder empezar con la instalación de riego en la cancha uno y el sembrado de la cancha tres y cuatro, que son actualmente las únicas que tenemos disponibles para poder preparar. Además de las mejoras previstas en los campos de juego, el objetivo es refuncionalizar la nave, el complejo central de la ciudad deportiva que permitirá el desarrollo modernizado de las diferentes categorías. Bueno, en la nave también hemos trabajado en este tiempo en un proyecto general, relevando las instalaciones, que son muy precarias. Hoy en día, la verdad que es para admirar que esté funcionando. A lo largo del tiempo, las diferentes comisiones, el grupo de padres y filiales que han trabajado han intentado lo posible para que funcione. Funciona, pero bueno, las instalaciones no son las adecuadas para un club de primera. Entonces, el proyecto que hemos preparado y que próximamente estamos a punto de iniciar es un proyecto genérico, donde prácticamente vamos a reconvertir toda la parte de abajo de la nave, en una primera etapa, con cuatro vestuarios, de los cuales un vestuario va a ser para primera, uso exclusivo. Después necesitamos infraestructuralmente para reserva, para inferiores de AFA, para inferiores de liga, para la leprita, para el fútbol femenino, para infantiles, para cuerpo médico, cuerpo técnico, vestuario de árbitros. También la idea es tener un gimnasio para uso de primera y reserva, poder también mejorar los elementos de entrenamiento de las inferiores. Bueno, básicamente, como venimos diciendo, no es de cero, sino un poquito más atrás, pero ya estamos en marcha. Pero la tarea no termina ahí. También avanzan con las obras en el Gargantini, en donde la lepra jugará de local en primera división de no mediar ningún inconveniente. Los obreros ajustan detalles de los renovados vestuarios y en breve comenzarán las tareas en la zona de prensa. En esta primera etapa, y para poder llegar al inicio del campeonato, hemos enfocado en lo más importante, que es el acondicionamiento del vestuario de visitantes. En la última etapa con Agustín habíamos acondicionado el vestuario local, muchos lo han podido ver, el vestuario visitante quedó un poco en el debe, así que ahora ya prácticamente lo hemos demolido en totalidad y bueno, vamos a llegar tranquilos. Y en cuanto a la parte de prensa, también se ha aprobado un proyecto de casi 10 palcos nuevos. También hemos mantenido reuniones con la gente de torneos, porque tenemos que dotar de las instalaciones para que el estadio pueda recibir y pueda tener la capacidad de transmitir los partidos según los requerimientos de primera división. Se agrega también el instrumento del VAR, que tiene su propia exigencia, así que bueno, tenemos dos meses para trabajar, tenemos entendido que el campeonato arranca a fin de enero y en esta primera etapa los objetivos que nos hemos propuesto deberían llegar para que se pueda jugar la primera fecha que nos toque local, a lo segundo o cuando toque local se juegue en el Gargantino. El sueño final es poder ampliar la capacidad del estadio, pero para eso habrá que esperar. Existe la idea, también tenemos un proyecto, pero bueno, en esta primera etapa, como te comenté, no dan los tiempos y después será una decisión que se tome en conjunto con la comisión directiva cuando se inicia, pero para esta primera parte del torneo, las obras que te comenté son las que están planificadas y aprobadas para ejecutar. Lo que sí es un hecho es el nuevo sistema de riego en el campo de juego, para que el piso de la catedral llegue en excelentes condiciones al inicio. El trabajo es a destiempo, el arribo a primera división requiere máxima exigencia y la comisión directiva de Independiente Rivadavia no descansa en ningún frente, arma un plantel competitivo y modifica la estructura para estar a la altura de las circunstancias.